En las nueve tiendas a nivel nacional, Brand4Less Boutique renueva su colección de ropa, zapatos y artículos para el hogar. Tenemos variedades de zapatos, ropa para niños, para caballeros, para damas, lo que quieran encontrar. Tenemos todo lo que se necesita para ir al mar, si quieren sombreros, si quieren ropa de playa, chinelas, aquí lo pueden encontrar. ¿Esa parte de la nueva colección? Es parte de la nueva colección, todo acá es nuevo. También como parte de las promociones tendrán ferias de descuento la próxima semana en dos sucursales de Brand4Less. Tenemos feria en Multicentro Las Américas, vamos a estar ahí desde el día 15 hasta el día 17, en la plaza central, en la planta baja. Ahí vamos a tener igual surtido de todo, zapatos, ropa, lo que sea, a disposición de todos nuestros clientes con súper descuentos que van desde el 35% de descuento en adelante. Terminando esta feria nos vamos a trasladar a Rivas, donde vamos a estar en el edificio Caná, detrás de la parroquia de San Francisco de Asís. Y ahí vamos a estar desde el día 18 hasta el día 20. En este mes de los enamorados, en cada una de las cinco tiendas de Managua y cuatro de los departamentos, rifarán una cena para una pareja. Para participar en esta rifa, lo que estamos pidiendo a los clientes es que llenen su ticket de compra cuando compra más de 500 Córdobas o más y lo entreguen en la caja registradora. Con eso ya queda participando, otra vez es una rifa de una cena para dos personas en un restaurante exclusivo. Los nueve ganadores de la rifa se dará a conocer a través de las redes sociales a final de mes para darle oportunidad a más clientes de participar. Con imágenes de Roberto Fernández, Nery Ceponilla, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!